La nieve es un tipo de precipitación sólida que llega al suelo en forma de pequeños cristales de hielo o copos. Estos pueden llegar a medir alrededor de un centímetro y tener un aspecto muy variado. La nieve se origina en nubes con temperaturas extremadamente bajas, donde el vapor de agua se enfría rápidamente y se forman diminutos cristales de hielo por un proceso llamado sublimación. A su vez, estos cristales se unen y forman estructuras más complejas y de mayor tamaño, conocidas como copos de nieve. Debido a su delgadez, para llegar al suelo en estado sólido, la temperatura debe ser menor o cercana a los 0 grados en toda la capa de aire. De otra manera, los cristales de hielo se fundirían en el camino. Por otra parte, cuando la caída de nieve es intensa y está acompañada por fuertes vientos, decimos que hay ventisca. La ventisca es un fenómeno típico en zonas de alta montaña y supone un gran riesgo para la circulación, ya que genera una importante reducción de la visibilidad y dificulta el desplazamiento. Las nevadas más intensas pueden producir hipotermia, lesiones por congelamiento, dolor e irritación por el choque de las partículas de hielo con los tejidos, aturdimiento y desorientación. Además, en el caso de una ventisca, también se puede generar pérdida de la percepción de las distancias, ya que tanto el horizonte como los objetos de referencia son propensos a desaparecer. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos de nevadas y ventiscas? Evitar actividades al aire libre, utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas, moverse en vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve, prever una reserva adicional de víveres y agua potable, mantenerse informados y conociendo los lugares de evacuación.